¡Suscríbete! Bueno, pero ¿vamos a hablar después de los prendas todos juntos? ¡No, no, ahora! ¿Cómo hacemos? ¡Canta, Camiá! ¡Y dale! ¿Cuál es la música? ¿Qué música me vas a poner, Jorge? No, no, que Puerto Montt ¡Puerto Montt! ¡Sentado, Fren! ¡No conozco la letra! ¡No conozco la letra! ¡Dale! ¡Vamos, Tania! ¡Vamos! ¡Sentado frente al mar! Mil besos yo te di Después le dije adiós Tu loca de la Y hasta que yo sí Abrázame y verás Que el mundo se los dos Salgamos a correr Salgamos a correr Busquemos en la tierra Y nos sufrir ¡Muerto Montt! ¡Muerto Montt! Me alejé de ti Me alejé de ti ¡Muerto Montt! Sin saber por qué Y yo la dejé ¡Sentado! ¡Buenos! ¡Franco! ¡Para la próxima! ¡Sentado! ¡Franco! ¡Franco!